Música 13 de septiembre esperando la media noche para cumplir y para celebrar y para soplar las 100 velas de la Biblio Urquiza porque hoy estamos de fiesta en Río Tercero porque estamos disfrutando de que esta biblioteca que nació en 1919 de la mano de ferroviarios que encontraron en un baúl muchos libros y de allí comenzó un sueño que nos lleva hasta hoy hasta poder celebrar 100 años de una institución que se ha ido transformando con el tiempo que se ha ido rejuveneciendo no ha envejecido sino que cada vez se pone más joven, más activa y respondiendo más a las necesidades de los tiempos hoy el festejo tiene que ver con eso con que esté presente la música, el arte plástico la fotografía, el teatro bueno, los músicos de Río Tercero que se van a componer en distintos duos centenarios que se van a ir presentando en el escenario la actuación del trío MJC así que todo esto promete una noche muy bonita para disfrutar en Río Tercero y que la cultura se haga presente ¡Gracias! ¡Gracias! Mucha felicidad y trabajar con amigos una gran alegría este día acá estamos festejando, pintando que es lo que nos gusta y muy felices yo contento porque soy el único estudiante todavía no he ingresado pero invitado para ser parte de esto y como dice ella con amigos y colegas que la verdad que es un placer está siendo una experiencia muy linda con muchas ganas cuando nació la idea temimos de que bueno, somos tan distintos todos tan eclécticos supusimos que iba a venir la obra pero no, está teniendo una unidad bastante interesante con la participación de todos metiéndose uno con el otro y bueno, es muy interesante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!